Bienvenidos todos al México del siglo XIX, lleno de escritores, lleno de voces, de cuentos, de poemas, de anécdotas, de historias que pasean calle arriba y calle abajo, del México que dio forma a aquel que todavía vivimos. Bienvenidos al siglo XIX, Voces y Literatura Mexicana. Gracias por ver el video.